Hoy hablamos de Análisis Técnico de Bolsa y Trading para Damis. Hola, soy Francisca Serrano de la página web tradingybolsaparatorpes.com y hoy quiero hablarte de Análisis Técnico de Bolsa y Trading para Damis. Entonces, verás, no es cualquier libro, es un libro que he tardado la belleza de dos años y medio en escribir y hay un motivo, es un libro técnico. Es un libro técnico que si lo hubiera escrito, pues como están todos los libros de análisis técnico, hubiera sido otro libro universitario, uno de esos que cuestan sudor y lágrimas leerlo y que además cuesta mucho trabajo de entender, pero yo no quería escribir eso. Había muchísimas personas que me mandaban mails y me decían por favor, ¿me puedes recomendar un libro sobre velas japonesas? ¿Me puedes recomendar un libro donde yo entienda a los patrones charquistas? ¿Me puedes recomendar un libro donde yo pueda acercarme al análisis técnico? Y cada vez que recomendaba un libro, pues ellos me decían madre mía, es que esto es un tocho, parece un libro universitario. Y era un verdadero problema, así que decidí que tenía que escribirlo yo. Y escribir un libro que fuera asequible, que fuera fácil, donde cada una de esas imágenes que vemos aquí en la pantalla del ordenador, que vemos en una plataforma de trading, cobrara sentido, fuera fácil de entender. Y que hasta una persona completamente profana pudiera acercarse sin miedo a un gráfico de bolsa. En el capítulo 5 hablo de los malos de la película. Y tiene una frase que la voy a leer. Soldado Gump, ¿para qué estás aquí? Para hacer todo lo que usted mande, mi sargento. Demonios, Gump. Es la mejor respuesta que he oído en toda mi vida. Es un flambento de la película Forrest Gump. Y si vosotros hicierais todo lo que se os dice cuando se os explica trading, os aseguro que solamente tendríais una dirección. La ganadora. Con el libro, que he tardado, como he dicho, dos años y medio en escribirlo, ha sido porque he estado estudiando página a página. He querido intentar poner un lenguaje sencillo. Enseñaros patrones, como por ejemplo el que os voy a enseñar ahora. Aquí tenemos un patrón que puede ser que tú ya conozcas. Es el patrón doble techo. Doble techo es un patrón, double top se dice en inglés, donde los precios se detienen y a partir de que se detienen empiezan a girarse en dirección contraria. Poder localizar un patrón de double top o doble techo requiere no solamente verlo, sino sobre todo identificarlo. Bueno, pues de patrones como doble techo, como triángulos. De patrones y composiciones de velas. Velas donde solamente una ya te indica que los precios se van a girar. Donde a lo mejor son uniones de dos, tres, cuatro y hasta cinco velas. Patrón es de vela de baja fiabilidad, de media fiabilidad y de altísima fiabilidad. Que van a hacer que tú te puedas acercar al mercado y cuando lo reconozcas saber que los precios se han cansado de bajar o se han cansado de subir. Personas que dicen que el análisis técnico no funciona. Yo no estoy de acuerdo, evidentemente. Lo demuestro todos los lunes en el canal de Trading y Bolsa. Donde con mi colega Alejandro vinculamos el análisis fundamental al análisis técnico. Y juntos intentamos ver el gráfico en vivo y en directo. Llevamos ya muchas sesiones en las que estamos demostrando que avisamos de que hay sitios de suelo y sitios de techo. Donde luego los precios se giran y podéis vosotros seguir en continuación los días sucesivos viendo como ha ocurrido aquello que hemos indicado. Así que te voy a animar a que leas este libro. Análisis técnico de Bolsa y Trading para GAMIS. Para que sigan las sesiones que hacemos los lunes y nos puedas entender cuando hablamos. Pero no solamente eso. Este libro viene con regalo. Viene con un regalo de un curso gratuito de análisis técnico. Un curso que dura una hora. Pero que es un curso muy completo. Donde te voy a enseñar un montón de cosas. Solamente pueden acceder a él las personas que compran el libro. Así que te aconsejo que lo compres. Puede ser que vivas en España. Te aconsejo que vayas a las librerías más grandes del país. Porto Inglés, ZNAT, Casa del Libro. Todas ellas tienen mis libros. Pero si quieres comprarlo y te lo lleven a casa, Amazon.es. Y sobre todo si vives en el extranjero. Muchos me preguntáis, fuera de España, ¿cómo consigo tus libros? En Amazon.es. Ahí los tienes. Y por último, si también lo quieres comprar dedicado y vives en España, ve a la web Trading y bolsa y cómpralo allí. Te voy a invitar a que lo leas y a que lo estudies. Porque tiene las claves para que entiendas un poquito mejor los gráficos. ¿Significa que solamente con el libro vas a poder hacer trading? No, tesoro. No funcionan así las cosas. Va a ser el primer acercamiento para que puedas comprenderlo. Luego vas a necesitar mucho más, pero por lo menos vas a saber si esto funciona. Venga, te invito a que me dejes un like, a que me digas qué sabes ya de análisis técnico, que igual ya sabes mucho. Déjame tus comentarios aquí. Si has leído el libro, pues por favor también cuéntame qué te ha parecido. Y si lo compras en Amazon y lo lees, por favor déjame luego tu comentario. Porque los comentarios de Amazon para mí son muy importantes. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!